Oh my god, está chulísimo Está chulísimo Es más, espéreme, se supone que ya se puede Comprar cualquier, este Cualquier skin, ¿no? Veamos Pero No, te dice cierto nivel Por eso, por eso, pero, o sea Se supone que entonces puedes De una página, de una página si puede Eh, por ejemplo En la primera página solo puedes comprar Los emotes hasta que Llegues a nivel, a cierto nivel de Página, te, creo que es a nivel 5 Te dejan ya pasar A la página 2 Es, sí, yo creo que sí Lid, ¿dónde van? ¿Dónde están más de esas cosas? De estas, de la quimera Tenemos este de aquí Tenemos otro aquí Tenemos Otro aquí Pues digo que aquí, ¿no? Ese ya lo dejo aquí Bueno, yo digo que este Pues vamos entonces Eso no Vamos entonces ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Están por la mitad de las escaleras ¡Oh, Dios mío! Es el que me falta de esto Casualmente es el que me falta A ver Pero están las escaleras ¿Qué ponen por acá? ¿Volvió? ¿Volvió quién? ¿Cuál es la escalera? Está en plena torre En el edificio más alto entonces No, está en plena torre De las de raza y todo eso Aquí, donde está la bruja Ah, ok En la torre entonces Ah, ok, 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 ok Ajá Justo ahí Está en la mitad de la escalera Primero lo primero Agarremos loot Y luego vamos para allá Ya lo vi Sigue viendo el bot Uy, me dio escopeta ¡Mi escopeta! ¡Deja, amigo! ¡Respeta, mijín! A ver, Santi ¡Santi! ¡Ven! Ahí hay una escopeta Creo que te tengo que bajar A ti el volumen lit A mí en particular Escuchas un chingo A ver Ahí estás No me bajes el volumen Es que creo que te escuchas Más que yo aquí en el directo Solo bájame la mitad Aunque sea ¡Hola! ¡Una llama! Le bajé el 125% Primero no te callas ¿Y ahora? ¡Oye, sí, cierto! ¡No, oye, hija de la chingada! ¡No la mates! F por la que iba a matar ¡Me robaste a mí mi loot! Yo le disparé Para que me soltara algo No es justo Porque se suelta solito Tienes que perseguirle Ya, ahora me toca ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Ya, no lloren! ¡No lloren! Parece generación de cristal ¡No mamen! Esa es la generación de cristal Hay que matarla rápido Antes de que se vaya ¡Se fue! ¡Hala! Ayer ya la derribó ¡Uy, uy, uy, uy! Tienes que dispararle Para que te suelte más loot Antes de que se vaya Le bajé Es que yo estoy aquí Bien lejos de ustedes Y no sé de quién me están hablando ¡Eh, eh! ¡Gente, gente, gente! ¡Cofre, cofre! ¡Dale, bola! ¡Acá, acá, 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 acá estás! ¡Machia! ¡Ayele! ¡Ayele! ¡Hacia ti! ¡Ya no tengo balas! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Vengan al cofre! ¡Van hacia atrás! ¡Van tras ustedes! A ver, al cofre ¿Dónde está el cofre, entonces? ¿What the fuck es esto? ¿What the fuck es esto? Mira, el cofre No es por lo que nos dé las armas ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Para mejorar al 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 Se me olvidó el nombre Ni idea de que sea eso Es la esta de la quimera Ajá, esa Esa, esa wea, esa wea Esa, esa cosa Porque siento que lo que encontraste fue Alguien, están hablando ¿Eso es aquí? Ah, ok, es ese, ese es aquí No lo había visto A ver ¡Halo! Daño, mientras estás en vehículo Ok, está bien Ah, no ¡Wow! ¡Eh! Ven acá, mona china Ven acá Vengan Vengan Ahí voy, ahí voy, ahí voy Nada más mato a esta mona china Y listo Eh, pero dale ¡Ah, ya! Me dio barritas ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! No jodas Es que no tengo munición Ni para defenderme No importa A ver Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Oferta 2x1 Llévele, llévele, llévele Bueno, y mientras Hay que, hay que esperar tantito Ay, no, chicos Para los chicos de aquí del chat ¿Qué les está apareciendo una nueva temporada? La verdad a mí me Está bastante cool A ver No me toca a mí, no me toca a mí A mí tampoco Esa es Santi Ay, hijo Conociste una rueda de luz Oh, ¿qué pasó, Santi? ¡Santi! Bajé uno 200, pobrecito Ay, güey Nada, ya estuvo que no conseguimos esta madre Siempre tan pesimista Me bota ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? Ah, ok, ok A ver, a ver, a ver Ahí está Uno Ay, aquí me toca Es que A ver, déjame quitar esto Que si no me Que si no estorba Ajá Ahí, ahí, ahí Dale, dale No veo donde me toque Esa es que está A Yelen ¡A Yelen! Ah, es que justamente Se tiene que ir a Yelen Ah, me lleva Debo decirles que Bajé aquí a dos Pero no Vale, vamos a checar entonces Lo han levantado Lo han levantado O no sé Estaba por ahí Oye No se ha muerto Oye, ya que estamos Ya que estamos Aquí hay otro ¿Otro que? ¿De la quimera? Sí, murió, murió, murió Ajá Ya que no vamos a poder conseguir esto Súbete, Lili Te llevo hasta donde está La de esa de quimera Pues Pues vamos Aquí de todos Hay personas, ¿no? Súbete Para más rápido Porque tenemos que ir Todavía a otro lugar A ver, espera, espera ¿Cómo que está padre? Es que está Rick Sánchez Anipay Está Rick Sánchez O sea, lo mejor De la temporada Va a ser Rick Sánchez Súbete Espérate, baboso Espérame No, no, no tengo No tengo Es que no tengo nada Carajo Lid Lid, deja de estar Así presionando No tengo nada No tengo nada Ven, ven, ven Entra aquí A ver A la madre ¿Qué es esto? Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you Te doy escudos Y todo eso Ahora sí Ahora lindos Ahora lindos Es que creo que Creo que el camión No era lo más óptimo Tenía la oportunidad De recoger eso, ¿sabes? Ay, Lid Es que Por favor Ay, no, no, no Hay una nave por ahí Cuidado Con cuidado Y ahí él Ni Ni Sus luces Ni Sus luces Ni nada Oh, ok, ok, ok Más munición, más munición Ok, ok Y mi munición Y mi munición Ah, ya se va a morir Y yo también Ah, no, yo sí tengo Yo tengo vendajes No manches Mira dónde está la zona No llegamos Ni chiste Ah, su madre Todo por estar golpeando Esa madre No hicieron caso Ah, ya ve Tenía que irnos Y ustedes se quedaron ahí Golpeando No, pues voy a escanear esto A ver si encuentro un botirín Pum, 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 pum F por ahí, Jelen Es que, ¿qué estaba haciendo Jelen? Estaba comiendo Había dicho, ¿no? Ni idea No sé Pobre de la Jelen Pero ni modo Podemos Podemos irnos Por el Por bote Podría ser una buena opción F por ahí, Jelen No, pues otra vez Gracias por Dejarnos en escuadrones Voy a escanear Sí, sí, voy a comer No, 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 pues Voy a comer A ver, a ver Déjame ver esto A ver Quiero probar el láser ¿Qué es esto? Ay A ver Tengo Tengo bote Podemos irnos Mundos VR ¿Cómo estás? Con 15 personitas Ah, la madre A ver, chicos Chicos, chicos Únanse, únanse ¿Cómo estás, Mundos VR? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hola, ¿qué hace? What the fuck ¿Por qué no me deja? Ah Perdón, 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 perdón Diego de Valer Por eso Espérate Estoy esperando a Santi Vámonos ¿Cómo están? Diego ¿Cómo están, chicos? ¿Qué estuvieron jugando? Supongo que estuvieron jugando Fornite ¿El Fortnite? Oh my god Oh my god, my god, my god ¡Bien! 771 Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el follow Creo que se la pasen muy bien por aquí ¿Cómo están? Ahí hay gente arriba Vamos, vamos, vamos Hay botiquines ahí ¿Y hay gente por allá? Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado, ¿eh? Hay que bajarnos, hay que bajarnos Hay que bajarnos, hay que bajarnos My god, my god, my god, my god Se carga el láser MR K-pop Uh, uh, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hace? Hola, hola Me recuerda al arma del Highland Me descargaba el Hello, hello, hello Tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que vivir un día más, chicos Tenemos que sobrevivir Tenemos que sobrevivir Escanea la construcción ¿Cómo hacen eso? ¿Eso es con un arma en específico? Sí, sí Ojo ¿Cómo están, chicos? ¿Qué estuvieron haciendo? Diego, Venezuela A brindar Ahorita tomo aguitas Ahorita tomo aguitas Que tengo que subir primero La tormentita My god, my god, my god, my god Hay un güey disparando Hay que tener cuidado Tengo que entrar primero Corre, 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 corre Dentro de la tormenta No tengo tiempo para esto Dentro de la tormenta Dentro de la tormenta La concreta está potente La, la... He disparado, Mario Por si acaso Corre, 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 corre Me ataca en zona ¡Ah! Esa niña no sabe apuntar Porque desde hace... ¡Ay, ay! Esa niña no sabe apuntar Porque desde hace meses Este, me llevaba Alquileno Disparar Y nunca me ha dado Voy a jugar contigo Sí, puedes Puedes congelar los puntos Y con mucho gusto ¡Wow! ¡Ay, ay! Métanse las casas Métanse las casas ¡Muerte! ¡Derribando! ¡Ay! ¡Métete! ¡Métete! ¡Leth! ¡Aquí irnos! Entren, entren Porque hay naves afuera Y escanea, escanea ¡Leth! ¡Usa la escaneadora! My God, my God, my God, my God My God, my God ¡Se están encercando, se están encercando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Escuadrón completo! ¡Escuadrón completo! ¡Derribado! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Sí, claro! Ah, aquí está la táctica Nice Hola, la nave, la nave Nos sirve, nos sirve Si quieren agárrala, si quieren agárrala Yo necesito algo para curarme Normalmente estoy curando Ahí está, ahí está ¿Cómo están chicos? ¿Qué estuvieron haciendo en directo de Mundos VR? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Es que no inventen Chicos, este pase de batalla Realmente está bastante buenísimo Buenísimo Especialmente por Rick Sánchez ¡A la camioneta! ¡A la camioneta, por favor! ¡La tormenta! ¡Los voy! ¡Me estaba curando! ¡Ah! ¡Revivieron a alguien acá! ¡Ah! ¡Pero ponte! ¡Revivieron a alguien y revivieron a alguien! ¡Ponte! Ahí está Ahí estoy ¡MRA K-Pop! ¡Muchísimas gracias por ese follow! Bienvenidos a la legión Arcoiris ¿Cómo están chicos? ¡Nos están apuntando! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! Le dije... Le bajé escudos ¡Eh! ¡Tenemos gente atrás! ¡Tenemos gente atrás! ¡Vamos! ¡Es que my god! ¡Pontas! ¡Ay! ¡Ey! ¡Me está disparando por la espalda! ¡Me está disparando por la espalda! ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡Ah! ¡Estamos entrando a Tormenta primero! ¡Ah! 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 ¡Despuésame si tienen enemigos por ahí! ¡Pues creo que en el momento estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Estoy con el vehículo! ¡Se se clonch! Derribado A ver, a ver Ahí está Hay más puntos de este Más video memes que puedo utilizar chicos Por si ustedes gustan No manches Esto está bien frenético No jodas No jodas La sniper de aquí la que carga Revienta la estructura Ahí está Ahí está Dispara ahí con tu nave Voy con ustedes, chicos Montan Dale, Lit Derribado 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 Boom ¿Tengo que hacer para canjear? Ah, pues Lo que estás haciendo ahorita justamente Justamente eso MRK Me salvé de la muerte My god My god Me salvé de la muerte Gracias a Fatih Esa niña a Nicolás Le debes enseñar a disparar Que me cae Que nunca Nunca me va a dar What the fuck Ay, no jodas ¿De dónde te dieron? No lo sé Nomás me tumbaron Con cuidado Oh, joder Ya lo vi ¿Qué pedo? Está ahí, está ahí Es uno nada más Joder Me bajó bastante vida ¿Eh? Ya lo asusté Ya lo asusté ¿Cómo vas a curarme? Algo para curarme Vendaje Lo que sea ¿Qué? ¿No te quedas expuesto tú? ¿No te quedas expuesto? No, no hay nada por acá A ver Escanea Lee Tira la escaneadora La cuesta todavía Yo no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Está por acá conmigo Me salen los pasos Venga, vamos con él Vamos con él Vamos con él Le tengo que dar Donde dice brindar No, donde dice Que le juega conmigo Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Ya lo escaneo Es que es para mantener Más el orden, chicos Ah, pero Hay mucho ¿Joder? Cuidado, cuidado Cuidado que tiene el arma Esta de Tiene el arma Esta de De láser Está arriba, mira ¡Wow! Estoy aquí con él Es que no puede ser Es que yo te agarra esta constructora Ah, no le di Es que es una rata constructora No, ay, me caigo Ay, me caigo No, Santi No, 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 no Me bajó, me bajó Estoy acá atrás Uy, casi, sobrevive Vamos, Lee Oh, fuck ¡Joder! El escuadrón completo Pinche Lee Está atrás Lee Estoy peleando Está atrás Te va a llegar de por atrás Ahí va, eh Ahí te va Ahí te va Ay, no Me mató el equipo El contrario El que llegó por detrás En la nave Yo te dije que estaba atrás, eh Yo te dije Ni me mató este Ni me mató este Fue lo que llegaron En la nave Oh, my God Y estaba en un enfrentamiento Con esos No, man Va a ser más difícil De ganar esta partida Con esas naves Y el mandoloreno Baila así ¿Sí lo viste, Lili? El El hombro Si no, ahorita Que estemos en el Dese para el autobús Te lo enseño ¿Va, da, 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 da? Ya de No No es Vescar auténtico A ver ¿Vas a querer seguir Recogiendo los Vescar o no? Para que te arme Para que te arme A ver A ver Si está aquí del extra Si está aquí del extra Ahí ¿Qué pedo? ¿Por qué suena tan feo? Yo sé lo que yo era ¿Qué pedo? Suena como 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 Mira, Lili Mira, Lili Ah, es LIT Gameplay Es LIT Que suena doble Suena doble Lili Si, es que Creo que no tiene audífonos Y aquí Ok, pues vamos Entonces ahí Ya En esas dos zonas En esas dos zonas Están los Los más cercanos De De los que te digo Para desbloquear Si, si, si Don't worry Don't worry Don't worry Charlie Drax 15 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, es cierto Ahorita que pones esto Mr. K Mr. K Pop Perdóname Perdóname Mis modales Perdóname Para los que llegaron Este, hola Un gusto conocerlos Yo soy Lillana Sofía Soy una VTuber Trans mexicana Como justamente lo pone acá Y transmito juegos De variedad Juego Juegos multijugador Juegos de un jugador Así que Si ustedes gustan Pasarse por aquí De vez en cuando Los lunes A Sábado De momento Espero el domingo Igual De una A cuatro y media De la tarde Aproximadamente Si no es que cinco y media Hoy en México Así que Espero que se la pase Muy bien por aquí A ver Dices que está aquí Abajito, ¿no? Está en la casa Déjame ver Porque sigo cayendo Siento que la mecánica Está un poco tosca ¿Vin y tú? Yo estoy bastante bien ¿Cómo te ha ido Charlie? Es que no sé Yo siento que las naves Están muy Muy OP O bueno Puede que los sienta Así por Es lo que molesta A ver Dices que Acostumbrarse A confiar Aquí tienen que estar Continuar Estanques Esplanjados Es como nombrarse Una y otra vez Pero también como Ver al doctor ¿Por qué siguen Tomando muestras De sangre? Habla con Soleada Ah, ok Ah, ok Nada más tenemos Que hablar con ella Pero ¿Dónde está esta cosa? ¿Ya lo viste? ¿Dónde? ¿Ya viste la cosa Que está aquí? ¿Aquí tiene que estar? Pues yo no veo nada Busca por afuera Si no Por aquí A ver si está por aquí Pues no sé ¿Tú sabes dónde estaba? Sí Aquí está una A mí ni me diga nada Porque yo veo Dónde estoy Dónde estoy Dónde estoy Dónde estoy Pero tú ya lo agarraste Yo ya Pero tú no Pues entonces debe estar Lo dice Ah My God Pero no en esta partida Yo ya la agarré En mi partida Por eso te digo Está por aquí Ahí, Ellen Toma Te doy un escudito Por si gustas Justamente aplasta Justamente Justamente Aplastaste el escudo Ahí te Ahí está el escudito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ah, estás ahí A ver, a ver Eh, no hay problema ¿Me agregas? ¿Cómo te llamas en Fornite? Eh Me llamo Bueno, aquí en la consola Me llamo Sofía Game 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 Si quieres Si quieres me llevo esta Ah, no, espérate No No Ay Pensé que me iba a afunar Tabducen Aptuscan Aptuscan ¿A dónde me llevan perros? ¿Me están ausciendo? Ah, no Esa es la nave Ahí, ¿no te están ausciendo? Eh ¿Qué eran los alienígenas? Aquí en Xbox Este, Charlie Me llamo Sofía Gamer LS En Epic Game Me llamo Sofía Gamer Bros Todavía no le cambio Y en Steam igual Hay una nave arriba Y nosotros Recién me di cuenta What the fuck ¿No te habías dado cuenta? Recién la veo Es que está gigantesca Esta wea No manche Déjame de abducir Que quiero lootear No se puede entrar Esa nave A ver Oh ¿Alguien quiere una caña azul? Me deja Estamos aquí con El Snati Que, pues bueno No quiero presumirles Pero Es el patoso mayor Del Del directo Estamos con Lead Gameplays Y con Y con Ayelen Pro Aunque Se dice Ayelen, ¿no? Ayelen 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 O es Ayelen 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 Ok, Ayelen Estamos con Ayelen 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 Baja a ir o no Oh, que sí Chingas No te estoy jodiendo Sí, sí voy Yo también tengo que lootear No es por joder Pero estás jodiendo O sea, tranquilo Vamos con calma Vamos con calma Hay que lootear Si no nos va a pasar Lo de hace rato Yo tengo ocho balas De escopeta Y pues No es mucho Pero es un humilde trabajo No, si quieres envíame la invitación Tú, Charlie Si quieres envíame Ahorita, pues Aprovechando que yo estoy aquí En el directo Pues aprovecha Escucho disparos Ayelen ¿Qué tan lejos estás tú? Ah, estás bien lejos Lead ¿Quieres ¿Quieres Poderle llevar esto A esta A Yelen Que dejó el escudo atrás Voy Que habías dejado un escudo atrás Y pues Ya ves Ahí vamos, eh ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se va el día de hoy? ¿Cómo se están pasando En esta nueva temporada Del Fornite? Ok ¿Vamos bien? Yo sé lo que Creo que Más que futurista Esta skin Es como que Power Ranger Anti ¿Qué pasó? ¿El mini? Ahí está Ahí estoy Ahorita voy a tomar Agüita, eh, chicos Espérenme, espérenme Ya tengo seis A ver Oh, más escudos Salud, chicos Eh, para los que Canjeran eso Salud Está por acá Está por acá ¿Se pueden subir Todos a la nave? O sea, ya Como Oh, nice Ok, ok, ok Oh No, pero la puedes manejar, ¿no? No, no Es que no quería manejarlo Nomás quiero sumirme Ah Uy, my God Estuvo cerca, estuvo cerca Epa Ah, ¿qué crees? Yo la manejo Espera, espera Baja, baja, baja No me dejes Puedes poner en el chat Abandonadores De Fortnite Ah, pues Ey, abandonadores Este es ahí el A ver A ver Ponerle Ah, hay que irme Ahí está A ver A ver Mira Lily Nave con otra nave Ahí está Lily Nave con otra nave Ah Es que no puedo con esto, chicas Se ve todo chistoso Ah, mira Lily Ve mi nav Mis armas ¿De color moradito? Es que esto va a estar complicado Poder apuntar desde aquí Ah, ahí hay un drop No creo que allí Él le sepa manejar Sí lo sé Pero aún le quiero agarrar a Sasuke ¿Al Sasuke? Sasuke-kun Sí No sabe manejar Oye, este Santi ¿Tú conoces ¿Tú conoces cómo Cómo se pronuncia el nombre de Sasuke En japonés? Así como Ya como suena ¿Es Sasuke-kun? No ¿No sabes? Es que quería ver Porque siempre fue como que mi duda ¿Es como Sasuke o Sasuke? Sasuke No sé Es curiosidad mía Ah, yo soy pobre No me puedo comprar el pase Si quieres Si te unes al Discord Puedo pasarte Un video de Coaching Gamers Sobre cómo puedes ahorrar pavos Derreví una nave Derreví una nave Aquí, aquí, aquí Aquí bajé un wey En el aire, pobrecito What the fuck? Oigan, ahorita que me lo pongo a pensar ¿Qué está haciendo este arbusto En medio de la calle? O sea ¿Se puede abducir? L L Sí Oh Fue a L Hashtag humilde Por la nave Allá, mira, allá, mira Allá, mira Allá, mira Allá, mira Allá, mira Allá, mira Está disparándome por la espalda, eh Está disparándome por atrás A ver Le quité, le quité casi todo Tus compañeros Tus compañeros, ¿dónde están? Lo bajé Pues están Están hasta allá al frente Está chido el sniper Uy, bajé otro Oh my god Santi, el snipero Santi, el snipero Dispárenle, dispárenle Quedan dos modos ¿En qué parte está? Es que, ¿en qué parte está? Otro bajado Ahí Ok 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 Ya me están disparando Vean F*** Ay No, no, ya hay gente Ya hay gente Ya hay gente Cuidado, cuidado Cuidado Cúbranse, cúbranse Cúbranse ¿Dónde está? No destruyan la nave ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Acá, 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 acá Ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Aprovechen, aprovechen, aprovechen Eso Agarren, agarren, agarren loot Agarren loot Para que podamos disparar a gusto Guau, le quité el 85 Está tocadísimo el de ahí Ah, es que no puedo apuntar La escopeta mamadísima Ahí va para allá Ah, es que está aquí Está en este lado Muerto Es que no le puedo dar nada Con esta puntería Buena, buena, buena ¿Asistencia? A ver ¿Quién te viene conmigo? Joder Santi Te chutaste a dos escuadrones Creo, ¿no? No jodas Súbete conmigo Súbete conmigo ¿Eh? Ah Al que estemos En dos naves Déjame que repare Ya te envié, Soli Ahorita Sí la vi ¿Qué? De mí Estoy en eso Estoy en eso Estoy en eso Eh, eh Vi algo destruirse por acá, eh No hay que subirse ahí La pistola de La pistola de Agárrala Agárrala Si tienes posibilidad Agárrala Creo que ahí también está Eh, eh No me metiste a la casa azul A la casa azul Voy, voy, voy Nos están disparando Ahí, ahí, ahí Nos están disparando Baja la altura Lid Baja la altura Baja la altura Lid Baja la altura Que no me voy a explotar Ya no hago ruido Porque me van a venir acá Thank you, thank you, thank you, thank you Thank you, Santi Bájate Bájate Espérate Que me sacan volando Hay otro Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro Eh, sí, sí, sí Ya lo detecté Ya lo detecté Está un tiro, está un tiro Está un tiro Está un tiro, está un tiro Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá A ver, yo lo remeto Yo lo remeto, yo lo remeto Buenísima, buenísima, buenísima No he matado a nadie Auxilio Me disparan por atrás otra vez Voy por, voy por Lid, voy por Lid Me bajaron todo Ah, bueno Disparan Y la tormenta ya, ya valió Ay, fuck Cúbrete, cúbrete, cúbrete Me estoy cubriendo, me estoy cubriendo Me estoy cubriendo, me estoy cubriendo Ah, me, es la espalda, no Por la espalda Oye, ¿y a Jelen? ¿Otra vez a Jelen? No ¿Dónde está? ¿Está hasta por acuña? No, Lid No No, aquí sí viene Pido dos en ti Pido dos en ti Pido dos en ti, que aquí vienen todos Tres, 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 tres Ya valió Si hubiéramos tenido una más nave Hubiéramos bombardeado bien Ay, no, tienen el escáner ¿Quién queda? A Jelen ¿Quién está jugando? Ah Me muero aquí, la tormenta mejor Un poquito más serios Para ganarlo Quiero ganar Es que lo malo es que se nos va Ay, Jelen Es que como tú empezaste a disparar Creo que llamaste a la gente Y vinieron a ese escuadrón de atrás ¡Jelen! Es que hubiéramos hecho un buen convoy Con dos naves Disparando Pero, ¿las naves llevan combustible o es ilimitado su vuelo? Es ilimitado Yo me voy, este Saliendo al menú Porque no sé si a Jelen ya puede hacer algo Ya Uf Bueno, quedamos top tres No está mal No está mal Es que no jodan